Posiblemente las mejoras o las reformas que requiera en el ámbito de las normas, en la parte de estructura y finalmente en la gestión como también en la propia atención que requiere en la seguridad social. Yo creo que este tipo de reuniones sirven para eso y es por eso que estamos participando. Tenemos que sensibilizarnos toda la población y no señalar con el dedo acusador. Es ser propositivo para que sí funcione un sistema de salud en nuestro país. Para poder ya seguramente consolidar las discusiones que se tienen en las cinco comisiones y a partir de ello seguramente la última instancia a la cumbre nacional. La Paz con el fin de establecer líneas estratégicas para la implementación del sistema único de salud universal y gratuito que tendrá nuestro país. Además de desarrollar propuestas de infraestructura, dotación de ítems y hablar sobre medicina tradicional. Como les decía es progresivo a la demanda que se tiene en el tema infraestructura, a la demanda que se tiene en el tema de equipamiento médico, el tema recurso humano. Bueno, algo que ha salido de Oruro es el hecho de que hay que hacer una ingeniería del recurso humano, porque hay recurso humano que la verdad produce mucho, atienden 40, 50 pacientes, pero en otros lados la verdad están siendo subutilizados donde atienden dos, donde atienden tres pacientes. Actualmente varios sectores trabajadores no cuentan con seguro de salud, entre ellos transportistas, lustrabotas, trabajadoras del hogar, campesinos, gremiales, periodistas individuales, artesanos, artistas, albañiles, panaderos, cocineros. Es por ello que también en esta cumbre se tratará sobre el objetivo que tiene este seguro único de salud universal que será implementado paulatinamente a partir de la gestión 2019. Hoy en día cuántos millones de personas, cuántos millones de mujeres no tenemos ese apoyo de salud, pero hoy en día vamos a recibir después del primer de enero el seguro de salud. Muchos bolivianos, muchos bolivianos, como corresponde en nuestro país. Por eso un día hermanos, decir a todas las instituciones del Ministerio de Salud, otras instituciones que muchas áreas funcionan, preparemos esa estructura para que nos podamos trabajar, atendernos entre bolivianos y bolivianos en nuestro país. Terminando los espacios de diálogo, un equipo técnico del Ministerio de Salud trabajará en una estrategia de implementación que consistirá en un paquete normativo al igual de un plan de acción a corto y largo plazo. Los colegios médicos y abogados en la ciudad de La Paz se pronunciaron de manera conjunta para pedir que se libere al médico Jerry Fernández, donde anunciaron además un paro de 24 horas con movilizaciones en las calles. Para el Ministro de Salud, Rodolfo Rocavado informó que ese anuncio perjudica a la ciudadanía que requiere de los servicios de salud. Por ello, anunció descuentos a aquellos galenos que acaten esas movilizaciones. ¿Cómo podemos hablar de salud si le negamos la atención a las personas que mañana van a ir al hospital de clínicas, que van a ir al hospital San Juan de Dios de Santa Cruz y de todos los departamentos a que se les atienda? Que tienen ya una ficha reservada para que le hagan un examen de sangre, que le hagan una ecografía, no le van a hacer ese examen. Eso no creen que es malo atentar para la salud. Nosotros no estamos en contra de las reivindicaciones y de que las personas y de los grupos sectoriales crean, pero creemos que no se debe atentar contra la salud. Entonces, obviamente, si no van a trabajar tiene que ser un día descontado. La ciudadanía pide a los médicos no vulnerar la salud de la ciudadanía con las movilizaciones previstas para este próximo jueves, donde prevé respaldar la inocencia del médico Jerry Fernández, acusado e involucrado en el caso de la muerte del bebé Alexander. Lo que se tiene que ver es el compromiso. Miren, a mí me preocupa, por eso les decía, qué importante hubiera sido tener la participación de todos los profesionales para sumar y tener insumos de parte de ellos. Porque, como les decía, lo que se quiere es construir. Si no nos hubiera tenido estos encuentros, hubiera salido una ley que claramente diga esto se hace. Los encuentros tienen esa finalidad, generar un espacio de diálogo, de análisis, de intercambio, de conocimiento, intercambio de necesidades y en base a eso construir el nuevo sistema único. Recordemos que además el Colegio de Abogados planteó una auditoría médica legal para emitir un informe y establecer si se cumplieron los protocolos para condenar al médico Jerry Fernández.